Vamos con otras informaciones. Una persecución policial terminó con tres detenidos en Quinta Normal. Uno de ellos es un niño de 13 años. Nicolás Crum nos va a contar más sobre esto. Hola, Nico. Hola, Pati. Hola, Humberto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sin duda, lo que más llama la atención en esta persecución y en su desenlace es la captura de este menor de tan solo 13 años, quien habría participado junto a otros dos sujetos en una serie de delitos que se reportan luego de las 2 de la mañana en el centro de Santiago, específicamente en calle Balmaceda, cuando ahí Unidad Policial de Carabineros detecta un vehículo que habría estado realizando diferentes robos a distintos vehículos. Particularmente lo que se dan cuenta es que estos sujetos habrían roto la luneta de un vehículo que estaba estacionado y ahí de inmediato Carabineros advierte la presencia de ellos, tratan de fiscalizarlos y comienzan estos sujetos a huir por diferentes arterias para luego tomar calle Mapocho. Ahí finalmente comenzaría esta persecución, donde incluso en un punto, una vez que Carabineros iba siguiendo este vehículo, uno de los ocupantes del auto donde iban los delincuentes saca la mitad de su cuerpo hacia afuera y dispara en contra de los funcionarios policiales, por lo que en ese sentido Carabineros tuvo que utilizar su arma de servicio para poder intentar repeler este acto. Luego que ocurre esa situación y previo también a la consulta del sistema de rastreo de vehículos que tienen encargo por robo, se verifica que el vehículo en el que iban estos sujetos tenía encargo vigente por robo por un delito realizado cerca de 30 minutos antes en la comuna de Quinta Normal. Ya con esa información, con lo que Carabineros detectó de manera flagrante más este intercambio de disparos, claramente tenía mayor incidencia aún esta persecución, por lo que Carabineros continuó el seguimiento de este vehículo por calle Mapocho y casi al llegar a la calle Ingeniero Lloyd, ahí estos sujetos habrían hecho un desvío por esa calle y llegando a la siguiente intersección los sujetos habrían perdido el control del vehículo chocando con un poste en el lugar. Esto habría derivado finalmente que los sujetos hayan terminado ahí su escapatoria y de inmediato Carabineros logra la detención de dos personas y a eso se suma este menor de 13 años que como decíamos llama la atención por su corta edad y también por la participación que tuvo en esta serie de hechos que quedaron demostrados gracias al trabajo que estaban haciendo Carabineros en ese entonces, como decíamos en sus inicios. En la comuna de Santiago Centro, cuando a partir de estos patrullajes detectan este vehículo con actitudes sospechosas, lo van a fiscalizar y justamente cuando estaban pronto a fiscalizar ese vehículo, como decíamos recién, se dan cuenta de que estos sujetos estaban ya hace un buen rato, bien digo, con intenciones de sustraer vehículos o robar especies del interior de los mismos autos. Por eso que en este caso Carabineros comienza este seguimiento, pero claramente con lo que no esperaban ellos encontrarse era primero con el actuar de estos sujetos que en plena persecución, como también detallamos, uno de ellos habría sacado la mitad de su cuerpo desde una de las ventanas de este vehículo para dispararle precisamente a personal de Carabineros. Y ahí también, como decimos, Carabineros tuvo que utilizar su arma y respecto de aquello, lo positivo es que no hubo Carabineros lesionados ni tampoco transeúntes o personas que pudieran haberse visto afectadas, tampoco estos delincuentes terminaron con lesiones propiamente tal producto de los disparos. Como decíamos, se trataría de dos personas detenidas más este menor de 13 años que no deja de llamar la atención, por supuesto. Revisemos qué señaló Carabineros respecto de esta persecución que terminaría con tres detenidos en la comuna de Quinta Normal. A ver la presencia policial, estos huyen, el personal comienza un seguimiento controlado a distancia del vehículo, divisar la patente, la consulta a través de nuestra central de comunicaciones y arrojaba un encargo vigente por robo de aproximadamente unos 30 minutos antes que se había realizado en la comuna de Quinta Normal. Es en esos momentos que uno de los sujetos sale por la ventana del vehículo e intenta dispararle al personal policial. Al ver ellos en riesgo su integridad, uno de los funcionarios efectúa disparos contra el vehículo. Logra la detención de dos de los sujetos, además de un menor de edad que se encontraba al interior. Específicamente el conductor apunta a uno de los funcionarios intentando dispararle y el funcionario nuevamente hace uso de su armamento de servicio. Al momento mantendríamos un vehículo recuperado, dos personas detenidas y un menor que va a ser puesto a tribunales de familia para verificar su situación por su vulneración de derechos. Bueno, escuchábamos parte de los detalles en voz de esta teniente de carabineros quien daba cuenta de los antecedentes de esta persecución. Ella explicaba, por ejemplo, que se pudo detectar que quien conducía el vehículo en el que se trasladaban estos delincuentes habría sido quien también habría efectuado disparos contra carabineros y en ese sentido lo que también señala la teniente acá que en medio de esta persecución previo incluso al desenlace ya habían verificado la placa patente de este vehículo la cual tenía en cargo vigente por un robo que habría ocurrido como también detallaban minutos atrás en la comuna de Quinta Normal que es precisamente donde concluye esta persecución. Pero lo que no deja de llamar la atención lamentablemente es la presencia de un menor de edad que aquí hay que ser bien claros no se trata de un adolescente de 17 o 16 años prácticamente podemos hablar de un niño, de alguien que está en su tapa de preadolescencia y en ese sentido es por lo mismo que hay mucha preocupación al respecto no solamente desde el punto de vista de los riesgos que hay para un menor en torno a su participación en estos ilícitos sino que también esto puede reflejar como las redes criminales hoy en día estarían utilizando a este tipo de delincuentes jóvenes, preadolescentes incluso debido a que cuentan con impunidad en términos penales respecto a las consecuencias judiciales que puede haber en contra de ellos precisamente sobre este tema habló durante esta mañana el subsecretario de prevención del delito Eduardo Vergara a quien escuchamos a continuación Estoy hablando de niños de bastante corta edad pero también de jóvenes que a temprana edad se inician en estas trayectorias delictuales y después continúan la ley en esto es extremadamente claro no solamente cuando se trata de la participación de adultos sino que cuando los adultos además se usan de menores de edad nosotros es algo que además es un punto que pusimos en el comité estratégico porque queremos evaluar si también es necesario en la tipificación particular del robo de vehículos tomar alguna medida regulatoria adicional o sea claramente uno de los objetivos de las acciones investigativas y particularmente que llevan ambas policías y recientemente con el bloque antiencerrona es detectar no solamente la participación de quienes son miembros de la organización criminal sino que con especial y mayor atención cuando se trata de una situación de menor edad Bueno, escuchábamos ahí las declaraciones del subsecretario de prevención del delito respecto a la participación de este menor en estos delitos y en esta persecución que sigue por supuesto en plena investigación pero ahora vamos a pasar a otro tema también en el ámbito policial y que nos traslada hasta la comuna de Maipú donde nos encontramos específicamente en camino a Lonquén cerca de la numeración 15.900 donde en horas de esta mañana trabajadores de una empresa dedicada a la cristalería habrían encontrado una munición de guerra particularmente se habla de una munición de un mortero la cual obviamente tuvo que ser periciada por personal especial de carabineros pero previo a eso se da el aviso a la prefectura rinconada que es la que está a cargo de esta jurisdicción y de inmediato se genera un despliegue de personal de GOPE para poder en primera instancia aislar el sitio del suceso poder verificar esta situación y efectivamente comprobar que habrían encontrado en el sector de reciclaje de este recinto la presencia de esta munición de guerra que como decíamos es una munición que ya está siendo periciada por carabineros quienes una vez que concurrieron al lugar cerraron obviamente este lugar con un cierre perimetral y luego retiraron en ese sentido esta munición esto a cargo por supuesto de la unidad de antiexplosivos del GOPE para poder verificar obviamente en qué condiciones estaba esta munición de manera preliminar lo que señala carabineros es que efectivamente es una munición de guerra que al parecer ya habría sido percutada y en ese sentido este artefacto no habría estado activado pero aún así se deben hacer diligencias y pericias a esta munición y por lo mismo es esta unidad especializada del GOPE quien ya está a cargo de esa indagatoria veamos qué señaló carabineros respecto de este hallazgo acá en la comuna de Maipú durante las horas de la mañana se le ha sido un llamado telefónico a la ley de emergencia donde se había encontrado un artefacto de guerra y ocurriendo pasar al lugar se pudo determinar que se trataría de un mortero un mortero que haya sido previamente percutado donde ocurrió, o sea, especializado para determinar el origen de esta especie esta es la parte investigativa pero de alguna forma se pudo descartar digamos que no se trata de un elemento que se contara activo bueno, por la información que se redujo durante la mañana que esta empresa recibe reciclaste en lugares, lugares de Santiago incluso hasta las regiones lo cual se prevé que en estos camiones que transportan todo a poco de materiales de vidrio habría llegado hasta este lugar efectivamente se trata un procedimiento en curso aproximadamente a las 9.20 de la mañana la prefectura de Rinconada recibe una denuncia respecto al hallazgo de munición en un centro de reciclaje en un espacio que estaba adecuado para aquello preliminarmente se trataría de munición que podría ser usada, no es cierto por armamento de alto calibre hay un peritaje en este momento en curso se trata de munición, no de armamento y lo que tenemos que determinar primero es la procedencia de estas municiones en muchos casos y preliminarmente por las características podría tratarse de munición que lleva mucho tiempo que fue de un desecho de personas que se quieren deshacer de aquella pero eso es todavía preliminar bueno, un proceso en pleno desarrollo carabinero ya está periciando esta munición que hay que decirlo ellos también de manera preliminar lo señalaban, ya habría sido percutada pero aún así no deja de llamar la atención el hallazgo de esta munición que tiene un carácter explosivo es de un alto calibre y en ese sentido también hay que verificar por ejemplo su procedencia si es que tiene origen nacional si viene de otro país lo que en ese sentido sería aún más complejo también para poder dilucidar de qué manera finalmente llegó hasta este lugar de reciclaje esta munición de alto calibre considerada de guerra sí, llama mucho la atención vamos a seguir ahí atentos para conocer cuál es el origen finalmente de este material de guerra muchas gracias